continuar protegidos. Correcto, Valery. Y vamos a invitar y lo vamos a saludar a la doctora Leslie Solari. Ella es médico infectóloga del Instituto Nacional de Salud para que precisamente responda a la inquietud que tú tienes. ¿Quiénes son candidatos? ¿Dónde están vacunando? Etcétera. Y si se recomienda. ¿Qué gusto? Exactamente. ¿Cómo se recomienda? ¿Quiénes deben usarla? Doctora Solari, buenos días. Qué gusto de saludarla. Valery Vázquez de Velasco y Mauricio Fernandini están también en la mesa. Buenos días, doctor Huerta. Buenos días, Mauricio. Buenos días, Valery. Gracias, doctora. Doctora, háganos un favor especial. Tenemos la pauta. Nos dice que tenemos que tomar una brevísima pausa. Por favor, estés de allí que regresemos con usted. ¿OK? Gracias. Estamos hablando con la doctora Lely Solari. Ella trabaja en el Instituto Nacional de Salud del Perú. Y estamos hablando sobre la cuarta dosis de vacunación que ya el Ministerio de Salud ha autorizado a personas mayores de 50 años y a personas que tengan algún tipo de comorbilidad, problemas en su inmunidad, gente con cáncer, trasplantada, que está en hemodiálisis, que está recibiendo tratamientos fuertes que disminuyen su inmunidad. Doctora Solari, para resaltar la importancia de la vacunación, por favor, descríbanos brevemente el estudio que ustedes han hecho en el que demuestran una diferencia enorme en lo que se refiere a mortalidad entre personas vacunadas y no vacunadas. Sí, efectivamente, doctor Huertas. Nosotros hemos hecho en realidad varias evaluaciones. Nosotros tenemos acceso a los registros del Ministerio de Salud sobre personas vacunadas y lo podemos vincular. O sea, lo que se hace en este tipo de investigaciones es vincular varios tipos de registro. Entonces, nosotros vinculamos el registro de inmunizaciones con el registro de pruebas, o sea, las personas que salen positivas a las pruebas diagnósticas para COVID y también el registro de mortalidad. Entonces, nosotros vinculamos ese registro y sacamos lo que se llama tasas. Entonces, nosotros sacamos tasas de infección en personas que están vacunadas y las comparamos con las tasas de infección en personas que no han recibido la vacunación. Podemos comparar, por ejemplo, dos dosis versus tres dosis y ese tipo de comparaciones nos da una medición del efecto de la vacuna. Y entonces, nosotros hemos venido realizando esto periódicamente y lo que hemos venido viendo es que a partir más o menos de septiembre, octubre del año pasado, la efectividad de la segunda dosis del esquema de dos dosis de vacuna para prevenir no solamente infección, sino también mortalidad por COVID comenzó a disminuir. Inicialmente veíamos que la efectividad de un régimen de dos dosis de vacuna era alrededor del 90% para prevenir muerte por COVID y eso nos alegró muchísimo. Incluso nosotros hemos hablado con usted sobre la alta tasa de efectividad, pero a partir de septiembre, esta tasa de efectividad para prevenir mortalidad, sobre todo en personas mayores de 60 años, y esto es un mensaje muy importante, las personas mayores de 60 años constituyen el 70, 80 por ciento de nuestros fallecidos. Entonces, a ellas son a las que más, con, 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 digamos, más esfuerzo tenemos que proteger. Entonces, particularmente en ellas la tasa de efectividad comenzó a bajar y entonces vimos que una tercera dosis de vacuna en ese momento era muy importante. Esta tercera dosis de vacuna recuperó la efectividad justamente para prevenir mortalidad, nuevamente había bajado alrededor del 60 por ciento, nuevamente se recuperó a 89 por ciento. Y entonces, durante la ola Omicron, que ha transcurrido desde diciembre hasta fines de enero, principios de febrero, donde nosotros hemos tenido un número muy, muy alto de casos, nosotros hemos visto una efectividad de la vacuna con la tercera dosis para prevenir muerte, incluso en mayores de 60 años, del 90 por ciento. ¿Qué quiere decir eso? Que si uno se infecta con el SARS-CoV-2, teniendo tres dosis de la vacuna, uno tiene 90 por ciento menos probabilidad de fallecer que si uno no tuviera las tres dosis, ¿no? Que si uno tuviera solamente dos dosis. Entonces, durante la ola Omicron fue muy importante la tercera dosis. Ahora, ¿qué se está viendo? Se está viendo que, lamentablemente, mucha gente se ha colocado la tercera vacuna hace más o menos seis meses, cinco meses, ¿no? Alrededor de septiembre, octubre, cuando nosotros la comenzamos a promocionar. Y ahora nosotros estamos viendo que, lamentablemente, están surgiendo nuevas variantes. Nuevas variantes que, o sea, bueno, en el caso de las actuales son sublinajes del Omicron. Hay tres sublinajes que nos preocupan de manera particular, dos que vienen de Sudáfrica, el VA4 y el VA5, y uno que viene de Nueva York, que es el VA2.12.1. En estos dos focos están teniendo nuevamente problemas. Muy bien. Y habiendo transcurrido ya seis meses desde que un gran porcentaje de nuestros mayores de 60 años se han vacunado, nosotros consideramos, así como otros países están considerando, que es pertinente poner una dosis de refuerzo, que viene a ser la cuarta dosis, para estar adecuadamente protegidos contra una eventual nueva ola que viniera. Muy bien. O sea, que ustedes están yendo con lo que hablábamos hace un momento con Mauricio y Valery, cuando me preguntaron cuánto tiempo nos protege las vacunas, y es alrededor de unas 20 semanas. Entonces, eso es lo que estamos viendo. Por eso es que ustedes lo vieron, de que había disminuido incluso la efectividad de la segunda, por eso autorizar la tercera, y ahora han autorizado la cuarta, porque estamos viendo que está bajando. O sea, no solamente es cuestión de nuevos linajes del virus, sino también de una disminución de la efectividad de las vacunas. Pero ustedes tienen otro estudio que demuestra que vacunado con no vacunado, el vacunado tiene 6.5 veces menos posibilidad de morir, doctora. 650% menor posibilidad de no morir si está vacunado. Con las tres dosis. Sí, exactamente, exactamente, y eso es con data local. En mayores de 60 años, la tasa de mortalidad era 6.5 veces menor, como usted menciona, en las personas que habían recibido la tercera dosis, frente a las que no habían recibido. En personas menores... Es que no, perdón, discúlpeme, doctora, es que no... Vamos a aclarar esto, es tercera dosis, comparados con los que no habían recibido la tercera, o comparados con los que no habían sido vacunados. No, 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 con los que no habían recibido la tercera. O sea, comparados con la segunda dosis. Sí, exacto. Muy bien, sí, usted. Doctora, doctor Huerta, justamente las personas mayores de 50 estaban dispuestas a vacunarse de influenza, que hay una campaña, y nos preguntan, ¿es compatible la influenza con la cuarta dosis? Y también hay mucho temor con respecto a que les pongan una dosis incorrecta, porque desde el Ministerio de Salud, es como que no ha habido tampoco un mía culpa, o aceptar un error y decir, esto no va a volver a pasar. Y sí, hay que validar ese temor que tienen muchos ciudadanos de, ¿y si me ponen 100 microgramos en vez de 50? Entonces, ¿cómo despejar todos esos fantasmas que nos están escribiendo por nuestras plataformas digitales? ¿Les parece si abrimos la línea, y si ustedes tuviesen la generosidad de atender a los oyentes? Porque cada uno tiene una inquietud muy singular. A nuestros oyentes les damos los números de teléfono, 112-4100 y 212-7165, para que nos llamen y poder hacer sus consultas. ¿Número gratuito a nivel nacional? Sí, vamos a los teléfonos, doctora, un segundito, sí. 0-800-13-14-0 es el número gratuito a nivel nacional. Siga, doctora, ahí va usted a decir algo. Sí, no, con respecto al comentario de Mauricio, yo creo que es legítima la duda, yo creo que... Es temor, ¿no? O sea, por supuesto que esto es algo nuevo, esto es algo a lo que recién nos enfrentamos. Han habido ajustes que hacer en el camino, y todos los conocemos. Sin embargo, lo que yo quisiera decirle a la población es que existe un grupo de personas dentro del Estado que está luchando por que las medidas que se tomen realmente tengan la mejor evidencia disponible. De verdad, no dejamos de hacer este tipo de evaluaciones, no dejamos de revisar la literatura científica, no hemos dejado de trabajar para que justamente las vacunas, que son la única herramienta que ha cambiado la historia de esta enfermedad, porque en realidad lo que nosotros deberíamos hacer es darle agua a la gente, darle trabajo a la gente, darle casas a la gente. Eso es lo que realmente necesitamos hacer, pero como no lo podemos hacer, recurrimos a una herramienta tecnológica que es la vacuna, que realmente ha cambiado la historia de esta pandemia, y nos está, como ustedes mencionan, o sea, bajando la mortalidad enormemente. Entonces, sí es verdad que han habido errores, sí es verdad que los estamos superando, pero también tienen que saber que existe un grupo comprometido con seguir trabajando para que estos errores sean los mínimos posibles, para que ustedes tengan esta tecnología de acuerdo a los estándares internacionales, o sea, seguimos velando por la salud. Esto no se ha dejado de hacer. Muy bien, doctora Solari, doctor Huerta, Mauricio, vamos a hacer una... Estamos con una invitada del Instituto Nacional de Salud, la doctora Solari, está orientándonos, ayudándonos para tomar la decisión si vamos convencidos de por qué tendríamos que ponernos la cuarta dosis si tenemos más de 50 años, y nuestra tercera dosis fue hace más de cuatro meses. Entonces, si hace más de cuatro meses chequeen su carnet de vacunación, digamos, prescribió el efecto de esta tercera dosis en nuestro organismo, ¿por qué tendríamos que ir a esta cuarta que ya está a nuestra disposición? No tenemos comorbilidad, no tenemos finalmente nada como para ir urgentemente, sentimos que ya acabó esto, sin embargo, ¿por qué hay que ponérsela? Hay muchas preguntas también de nuestros oyentes con relación a si me pongo la influencia y la cuarta dosis, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si se equivocan y me ponen 100 microgramos en vez de 50? Por eso los hemos comprometido, doctor Huerta, a ambos a que tengan la generosidad de atender a nuestros oyentes, y me parece, Sally, que ya tenemos una primera llamada. Silvia, buenos días, te escuchamos atentamente. Buenos días. Dos cosas puntuales, por favor. Si desean, que es lo lógico que las personas tengan confianza en si a vacunar la cuarta dosis, lo que deben hacer, desde las políticas públicas, no solamente de salud del gobierno, sino en los hechos, es dar una buena imagen de organización, planificación y fusión, porque lamentablemente eso no se ve. Hay dos cosas. Una, hablan de 50 microgramos y cuando uno va, dicen que son 25 miligramos, y cuando le preguntan las personas que están vacunando, se ponen a buscar cuál es la equivalencia por teléfono. Primero, desde ahí dan una mala enlace. Claro. Segundo, están difundiendo la semana pasada de que las personas que podían vacunarse eran personas de mayores de 60 años y los vulnerables. Yo he ido con una persona vulnerable, tuve que esperar más de una hora, porque decían que tenían que esperar a 20 personas que se junten para empezar a dar las dosis. Perfecto. Me bajé y como anteriormente a mi familiar lo han vacunado como vulnerable en las tres últimas dosis, les fui y les llevé el documento del hospital Rebagliati porque era vulnerable, y me dijeron, no, creo que no. Le pregunté a otra persona, tampoco. Eran enfermeros, técnicos, no sé. Y de ahí se pusieron a llamar por teléfono al MinSA, yo también llamé, no me contestaban, y me dijeron, ya sí, les he mostrado los papeles, la edad de la persona, todo. Hemos llegado al final, me dijeron que no lo podían vacunar con Pfizer, está bien, lo entiendo, son las directivas actuales. Perfecto. Pero llegué al punto de vacunación después de más de una hora, a la vacuna card de Magdalena, y finalmente dijeron que no lo podían vacunar porque tenía, no llegaba a los 50 años. Claro. Pero yo sí he hablado con usted, he hablado con otra persona, ¿por qué no me han dicho eso antes? No, es que ahora los vulnerables, pero si es vulnerable, estamos hablando que es vulnerable. No, porque ahora los vulnerables que se consideran solamente son de cáncer, trasplantados, de VIH, no recuerdo, eran dos, eran cinco, seis. Ítems en los que... Está bien, le digo, perfecto, pero entonces ustedes tienen que difundir al público que solamente son los cinco vulnerables, porque claro, yo tengo a mi paciente, lo tengo en el carro, pero ¿cuánta gente habrá en los alrededores de Lima, gente con más dificultades, de repente gente está más enferma, que va, la hacen esperar, y finalmente no la vacunan, porque no está en la otra. dentro de estos cinco ítems, si hay una descoordinación que es innecesaria, ¿no? ¿Cómo subsanar esto? Correcto. Doctora Solari, ¿algún comentario con respecto a esto? Sí, sí, definitivamente ha tocado varios temas en la implementación de la cuarta dosis, que creo que son totalmente pertinentes de aclarar. Con respecto a la dosis, efectivamente, la dosis aprobada para la primera y segunda dosis de la vacuna moderna es una y para la tercera y cuarta dosis es otra. Y la aprobada para la tercera y cuarta dosis son 50 microgramos que equivalen a 0.25 mililitros. Entonces, una es la dosis, digamos, por el peso, una medida es por el peso, una unidad es por el peso, y la otra unidad es por volumen. Pero 50 microgramos es equivalente a 0.25 mililitros en volumen. Entonces, son equivalentes, no debería haber esa conclusión. En segundo lugar, con respecto a las personas vulnerables, como habíamos mencionado hace algunos minutos, las personas vulnerables son las primeras que deben recibir esta y todas las dosis que vengan, porque justamente son las personas que tienen mayor riesgo de hacer mortalidad por COVID. Independiente de la edad, doctora, independiente de la edad, pero nuestra oyente Silvia lleva a su familiar después de una hora lo chotean, no, no, ¿por qué? Porque no ha llegado a los 50. ¿Dónde se ha visto eso? Sí, eso es un tema de implementación y eso siempre ocurre lamentablemente durante las primeras semanas en que se implementa una intervención y se va ajustando conforme van pasando los días, pero existe 113 que es la línea donde ustedes pueden recurrir y solamente mencionar que los vulnerables en general nos referimos a cualquier persona con problemas de la inmunidad, o sea, con inmunodepresión, no solamente trasplantados y VIH, hay otro tipo de problemas que también pueden elevar el riesgo de fallecer por COVID. La gente del MinSA escucha este programa, así que señores del Programa Nacional de Vacunaciones, por favor, pónganse las pilas porque hay desconcierto, hay desinformación en los propios puntos de vacunación. Vamos a Surquillo, Víctor está en Surquillo, Víctor, muy buenos días, la doctora Solari lo escucha adelante. Buenos días a todos ustedes, para los doctores, gracias por su atención y mis felicitaciones previas por programas de atención y de conveniencia social que difunden ustedes. Bien, al grano y concretamente, mire usted doctor, yo tengo ya más de 70 y menos de 80, más cerca de los 80 que los 70, no lo digo por mis enemigos, entre comillas, amigos, que todos nos peleamos por mi edad, pero ya yo tengo esa cronicidad mal de la edad, he ido a vacunarme y me encuentro con que no obstante que me han puesto las tres primeras doces Pfizer, yo voy con la esperanza también de que me pongan Pfizer, yo soy médico, no soy médico, pero sí me entero del asunto, ¿por qué no dejar por favor a las personas mayores de solventar esa pequeña desconfianza y ponerles Pfizer? ¿Qué le ofrecieron moderna? ¿Le ofrecieron moderna? Le ofrecieron moderna, sí. Sí, moderna me ofrecieron, pero no me he vacunado. ¿Y se la puso o se abstuvo? ¿Perdón? Se abstuvo, no se la puso. Así es, me di vida vuelta, después se regresaba y trataba de buscar... Don Carlitos, don Carlitos, los vacunatorios siguen vacíos. Entiendo. Don Carlitos, mire, parece que es un asunto de disponibilidad de vacunas. Para, digamos, para usted, le quiero decir, por favor, y para todos los oyentes, Pfizer y moderna son prácticamente lo mismo. Las dos son vacunas de ARN, mensajero, este don Víctor, así es que ojalá que se la pueda poner. No piérdala por este lío, por esta falta de información, no pierda la oportunidad de protegerse. Regrese don Víctor y por favor, protéjase con la de moderna que esa está bien, ¿ok? Hay problemas de disponibilidad. Gracias, don Víctor. Valerick, tenemos llamada. Sí, doctor, tenemos una llamada de Arequipa, es Carlos, que también tiene una consulta. Carlos, adelante. Muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad. Yo tengo mucha familia que ya le toca su cuarta dosis aquí en Arequipa y quería también reforzar eso de que al menos en mi ciudad no hay ningún punto donde se esté concientizando a la gente de lo que se pone y lo que debe hacer y cómo debe uno acudir a colocar su vacuna. Por ejemplo, uno que tomaría aquí en Arequipa es que según tengo entendido no se ha llegado al porcentaje para poder quitarse la mascarilla al aire libre. No sé si alguien me corrige. Pero aquí en mi ciudad o en los lugares que yo frecuento porque no frecuento mucho y si frecuento voy con mi doble mascarilla, ya la gente está sin mascarilla, en los templos, en los gimnasios, como si estuviesen en un ambiente abierto, ¿no? Entonces, yo quisiera que eso se apoye y que se dé información y también preguntar si es que hay algún lugar donde uno pueda denunciar los espacios cerrados donde la gente ya no tiene uso de mascarilla. Y la última preguntita es si es que mi doble mascarilla a mí me va a proteger de un espacio cerrado promedio tres metros de altura pero cerrado y cuánto tiempo podría estar. Porque aquí mucha gente tiene certificados falsificados. Eso es lo que yo puedo comprobar con muchos amigos. Se hacen certificados de vacunación falsos para ingresar a los estadios. Yo soy testigo. Gracias, gracias. Doctora Solari, brevemente, en 30 segundos, ¿cómo debe ser el uso de las mascarillas en lugares cerrados? Esa es una de las dudas. Efectivamente, muchas gracias por la pregunta porque efectivamente la ley ha salido para espacios abiertos. Donde nosotros sabemos que la transmisión aérea es prácticamente anecdótica, salvo que haya aglomeración de personas. Si hay aglomeración de personas, incluso en espacios abiertos, nosotros recomendamos la mascarilla. Pero salvo esa particular situación, uno puede estar bastante tranquilo en espacios abiertos donde corre el viento de que no es necesaria una protección mayor. Sin embargo, como él menciona, en espacios cerrados la restricción no se ha levantado ni siquiera en las regiones donde se han alcanzado las coberturas de vacunación objetivos. Estamos hablando de Lima, Ancashica, Callao. Todavía estamos solicitando la doble mascarilla o la KN95 para espacios cerrados. Entonces, el dueño del establecimiento es el responsable de que esta medida se cumpla. Gracias, doctora Solari. Muchísimas gracias. Hasta una próxima oportunidad.